El alcalde metropolitano Antonio Ledesma realiza la entrega del Plan Estratégico Caracas 2020. A esta hora hacemos un contacto en vivo y directo con nuestro compañero Santiago Gutiérrez quien se encuentra desde el Teatro Municipal de Chacao. Buenas tardes Santiago. Hola Ana, buenas tardes. Amigos de todo el país, buenas tardes. Se trata de un evento que se realiza en el marco del 445 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Caracas y también en el marco de este simposio organizado por el CIDEO que es una organización internacional de planificación de ciudades. Hay representantes de España, Argentina y también de Colombia. Oigamos parte de las declaraciones del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. ...de nuestro plan estratégico. Señores de los medios de comunicación, Maravilla Rojo, Secretaria General del CIDEO y demás integrantes del CIDEO. Señoras y señores. ¿Qué mejor regalo para la ciudad de Caracas que entregarle hoy, en la antesala del día en que vamos a conmemorar el natalicio del genio de América, entregarle a la ciudad que fue cuna de ese genio de América, lo que tanto esperan los ciudadanos de Caracas, su plan estratégico metropolitano. Hoy estamos consignando oficialmente un plan que va a ser la brújula para no seguir perdidos en escenarios llenos de contradicciones. Una brújula para saber cuál es el camino que debemos transitar. Y ese camino debe ser el de la planificación para acabar con las improvisaciones que tanto daño le han hecho a la capital de Venezuela. Planificación estratégica. Retomar las experiencias positivas que aquí han sido recordadas. Cuando hablamos de aquella oficina de planeamiento urbano. Aquella oficina que concibió la araña, el pulpo, el cien pies. Aquella oficina que concibió el metro de Caracas. Tenemos la información también de que este plan estratégico para Caracas va a ser presentado ante el cabildo metropolitano para una vez convertido en ordenanza, se llenen todos los extremos de ley y pueda convertirse entonces precisamente en una ley metropolitana. Nosotros vamos a llevar más detalles esta noche en nuestra emisión estelar sobre este importantísimo evento que es presidido por el alcalde metropolitano Antonio León.